Me estoy muriendo chicos, me estoy muriendo Me volví a enfermar de nuevo, no sé por qué, de un día para otro Me vencí con la garganta mala, hasta que se me caen los modos cada rato Orgamos también está mal, miren ni se mueve, no sé nada, no sé nada, se queda ahí Bueno, como sale en el título chicos, tenemos 3 nuevos modos que van a llegar a Free Fire el 14 de julio Va a entrar el salto explosivo, va a entrar el... ¿cómo se llama? Este es mi modo favorito, el modo revolución Y este nuevo modo que nunca lo hemos jugado ni hemos visto, bueno, lo hemos visto, pero jugado nunca Se llama algo de... algo de ladrillo con no sé cuánto era el nombre, creo que esta sale ahí en la imagen Y si recuerdan bien, ese modo chicos es uno que se filtró en un video que hice yo de la nueva actualización Que era donde un personaje que tenía un gancho, se enganchaba en la estructura y salía volando hacia arriba Y con unas granadas, las tirabas y salía en una construcción, ¿vale? Va a ser ese el modo, el que va a entrar el 14 de julio Y eso chicos, el 14 de julio sí o sí voy a hacer directo, independiente de cómo esté Yo creo que va a estar mejor que para el 14 No olviden dejar su like, compartir el video y suscribirse Yo la dejo con una partida para que no se aburran Y para que no sea tan cortito el video Puta, el tesoro me salió re lejos Hay algo que se me está olvidando hacer en los videos Hola Eso Se me está olvidando hacerlo al principio Enfócate Enfócate No, no, no Vaya Vale, hoy día me siento fuerte Me siento fuerte Vengo de ganar una sala del Stifel en directo Así que me siento poderoso hoy día Caí solo acá en Clock Tower De hecho, ni siquiera voy a buscar mi tesoro Bueno, pero estoy seguro que me va a dar unas famas Así que ñ Ya tengo la M60, así que con eso estoy bien Así que vamos a matar gente Gente No, por favor, no No, no, no Qué rico estos nuevos dos Qué horrible andar enfermo, güey De hecho no puedo ni hablar bien Tengo un kilo de moco acumulado, güey Güey, necesito para la escopeta Por favor Por favor, por favor Acabo de escuchar una explosión Me está dando un ataque aquí Lo veo, lo veo, lo veo Están por aquí, están por aquí No creo que esté ella Ay, no mames, güey ¿Para dónde se fueron? ¿Qué? Acabo de poner para el club, güey ¿Estás peleando conmigo o con otro, güey? Creo que está peleando con otro No entiendo dónde está Debería estar aquí, ¿no? Aquí ya te vi Yo solo quiero más balas de escopeta O una MP40 Vamos, por favor Juego Please Quiero gente Juego, aquí ya quedan 14 personas Por favor, juego Envíame a alguien Una señal o algo Ahora sí No te lo puedo creer Había justo uno tras mío Me devuelvo Allá voy Allá voy Eso se pasa por Por ridículo Es que no hay otra palabra No Allá hay otro Y el que busco yo está por aquí ¿Dónde está el desgraciado? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Está aquí arriba? ¿Cuál es en qué rato subió? Toma Toma Viene un auto por aquí Devuélvete No Qué puto Qué puto No Se fui Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Lo veo, lo veo Está en la torre Está en la torre Por abajo, creo Vale, creo que está campeando arriba Ay, 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 ay A mí no me disparaba Está aquí arriba el ratón No No, no, no Que soy imbécil Vale Casi la cago Había otro disparando de allá Oh, mira, tenía el chaleco nivel 4 Más pared de glú Allá enfrente Si no me equivoco Está en la pared de glú ahí Vamos, que lo mato Uno Estoy en zona Estoy en zona A ver Igual tengo esta casa Para mí Me podría quedar aquí No había esperado A los demás Se acaban de cargar a uno A ver Voy a subirme mejor Quizás me arrepiente de esto Pero bueno Ajá Vale, muerto Y el otro está allá Lo estoy viendo Lo estoy viendo Tienes que acercarte, brother Tienes que acercarte Es tu fin Es tu fin ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué no venía? ¿Y está corriendo? Pero si Pero si estaba vivo ¿Qué mierda? No olvides suscribirte Y dejar tu like So 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 Gracias por ver el video.